Cuentos infantiles Los tres cerditos y el lobo feroz Era así una vez tres cerditos que vivían en el bosque con sus padres. Como ya eran mayores, decidieron que era hora de que cada uno construyera su propia casa. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo, ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré tu casa, tiraré! ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa, llamó a la puerta y dijo, ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré tu casa, tiraré! ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Pero el segundo cerdito no le abrió y el lobo sopló y sopló y la tabaña se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó, ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré! ¡Soplaré tu casa, tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo, ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas. Pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos como fuera. Pero lo que no sabía es que los cerditos le esperaban con un caldero lleno de agua hirviendo. Y el lobo, al caer por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Y un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que sólo con el trabajo se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Caperucita roja y el lobo feroz Había una vez una alegre y bonita niña a la que todos querían mucho. Vivía en una pequeña aldea rodeada de bosques. Para su cumpleaños, su abuela le regaló una capa roja de la que la niña jamás se separó. Siempre que tenía ocasión se ponía su caperuza. Y desde entonces todos la llamaban Caperucita roja Un día, su mamá la llamó y le dijo Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. Llévale esta cesta con frutas, un tarro de miel y una botella de vino dulce. A la mañana siguiente Caperucita se levantó muy temprano, se puso su capa y se despidió de su mamá que le dijo Hija, ten mucho cuidado, no cruces el bosque ni hables con desconocidos. Pero Caperucita no hizo caso a su mamá y como creía que no había peligros, decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. Siguió feliz cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino. Pero lo que ella no sabía es que escondido detrás de los árboles la observaba el lobo. De repente, el lobo la alcanzó y le dijo ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Hola señor lobo, me voy a ir a la casa de mi abuelita que está enferma y le voy a llevar un tarro de miel, vino y fruta dulce. Ah sí, ¿dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque y ahora tengo que irme, si no, llegaré muy tarde. Adiós señor lobo. El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a casa de la abuela. ¿Quién es? Preguntó la abuelita. Y el lobo, imitando la voz de la niña, le dijo Soy yo, Caperucita Roja. Oh, qué alegría. Pasa, pasa, y está la puerta abierta. Cuando la abuela vio al lobo, tuvo el tiempo justo para esconderse dentro del armario y cerrar la puerta. El lobo tenía mucha hambre y decidió esperar a Caperucita para comérsela. Caperucita se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en su cama. Caperucita, después de recoger algunas flores del campo para la abuela, llegó a la casa. Llamó a la puerta y una voz le dijo que entrara. Cuando Caperucita entró y se acercó a la cama, notó que la abuela estaba muy cambiada. Y le preguntó, Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Y el lobo, imitando la voz de la abuela, contestó, son para verte mejor. Y ya asustada, siguió preguntando, Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Exclamó el lobo mientras saltaba sobre Caperucita que comenzó a pedir auxilio. ¡Socorro, auxilio! ¡Ay, que me pilla! Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí. Cuando el lobo vio al leñador, muerto de miedo, trató de escapar, pero no lo consiguió. El leñador lo retuvo hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque y que jamás regresaría. Caperucita prometió a su mamá que jamás volvería a desobedecerla. Y así, todos pudieron vivir libres de preocupaciones para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez una cabra que tenía siete hijitos. Un día necesitaba ir al bosque a buscar comida, de modo que llamó a sus siete cabritillos y les dijo, queridos hijos, voy a ir al bosque. Tened cuidado con el lobo porque si entra en casa os comerá a todos. A veces el malvado se disfraza, pero podréis reconocerlo por su voz ronca y por sus negras pezuñas. Los cabritos dijeron, puedes irte tranquila mamá que nosotros sabremos cuidarnos. Entonces la madre se despidió y emprendió el camino hacia el bosque. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta diciendo, abrid, queridos hijos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros. Pero los cabritillos, al oír una voz tan ronca, se dieron cuenta de que era el lobo y exclamaron, no abriremos, tú no eres nuestra madre, ella tiene la voz dulce y agradable y la tuya es ronca, tú eres el lobo. Entonces el lobo fue en busca de un gallinero y se comió todos los huevos que encontró. Así logró suavizar la voz. Luego volvió otra vez a la casa de los cabritos y llamó a la puerta diciendo, abrid, hijos queridos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros. Entonces los cabritillos dijeron, enséñanos la pezuña por la rendija para ver si eres nuestra madre. Cuando el lobo les enseñó la pezuña, vieron que no era blanca y dijeron, no abriremos, nuestra madre no tiene la pezuña tan negra como tú, tú eres el lobo. Entonces el lobo fue corriendo al molino y sin que nadie le diera, se puso la pezuña y toda la pata blanca de harina. Por tercera vez, fue el malvado lobo hasta la casa de los cabritos. Llamó a la puerta y dijo, abrid, abridme, hijitos, soy mamá, he vuelto y traigo comida para todos vosotros. Los cabritillos exclamaron, primero enséñanos la pezuña para asegurarnos de que eres nuestra madre. Entonces el lobo enseñó su pezuña por la rendija de la puerta y cuando los cabritos vieron que era blanca, abrieron la puerta, pero quien entró por ella fue el lobo. Los cabritos se asustaron y corrieron a esconderse. El mayor se metió debajo de la mesa, el segundo debajo de la cama, el tercero se escondió en la chimenea, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto bajo el fregadero y el séptimo se metió en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los fue encontrando y se los fue comiendo uno detrás de otro. Pero el pequeño, el que estaba en la caja del reloj, afortunadamente consiguió escapar. Una vez que el lobo hubo saciado su apetito, se alejó de la casa y se tendió a dormir debajo de un árbol. muy poco después volvió mamá cabra. Pero ¡ay! La puerta de la casa estaba abierta de par en par y todos los muebles por el suelo. Llamó a sus hijos, pero nadie respondió, hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño, pudo oír su voz. Mamaita, estoy metido en la caja del reloj. La madre lo sacó de allí y el pequeño cabrito le contó lo que había sucedido. La mamá cabra muy angustiada salió de la casa seguida por su hijito. Cuando llegó al prado encontró al lobo tumbado junto al árbol, roncando tan fuerte que hasta las ramas estremecían. Lo miró atentamente y vio que en su vientre algo se movía. ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible que mis hijos vivan todavía? Pensó. Entonces sacó de su delantal unas tijeras, aguja e hilo. Abrió la barriga al lobo e inmediatamente el primer cabrito asomó la cabeza y después todos los demás que estaban vivos ya que el lobo se los había tragado enteros. Aquello sí que fue una alegría pero la cabra dijo ahora id a buscar unos buenos pedruscos con ellos llenaremos la barriga de este malvado lobo mientras está dormido. Los siete cabritos trajeron a toda prisa las piedras que pudieron y se las metieron en la barriga al lobo. Luego la mamá cabra cosió el agujero con hilo y aguja y lo hizo tan bien que el lobo no se dio ni cuenta de nada y ni siquiera se movió. Cuando el lobo se despertó como las piedras que tenía en la barriga le daban mucha sed se dirigió hacia un pozo para beber agua pero cuando se inclinó para sacar agua el peso de las piedras lo arrastraron al fondo quedándose atrapado sin poder salir y colorín colorado este cuento se ha acabado.